aquí una vez más queriendo hacer un vídeo didáctico por así decirlo muchos muchos sí conocen de mecánica otros que no conocemos mucho pero nos gusta ser un poco curiosos y pues dije voy a demostrarles cómo funciona un termostato cuando está instalado en el carro obviamente aquí estamos simulando la temperatura del agua de un motor en esta olla que está el fuego este termostato originalmente de fábrica dice que creo que se puede ver que trabaja a 78 grados lo que se puede ver ahí en la imagen y hemos puesto el agua al fuego para qué llegue a su punto de apertura y tengo un termómetro también acá para poder comprobar hasta dónde está hasta dónde está más o menos la temperatura creo que se alcanza a ver y está estaba subiendo ya llegó a 50 grados y queremos ver cómo es que abre o como cuando le dicen ir que cambiar el termostato porque está mal ya llevamos una temperatura de 74 grados casi y el termostato no hacen ningún intento por abrir aún estamos llegando a los 76 grados y todavía no se comprime para que abra para los que no saben mucho de cómo funciona un termostato en un vehículo la parte del centro tiene que contraerse con ese resorte que está ahí ese resorte se contrae con la temperatura del agua cuando ya está caliente y eso permite que la parte negra que se puede ver en el video se comprima y éste deja pasar el agua ahorita llegamos a 80 grados y todavía no abierto entonces aquí estamos comprobando que el termostato no está trabajando en óptimas condiciones como habíamos no les había dicho que estaba guardado ahí comienza creo que ver un movimiento pero ya estamos a 80 y 83 grados creo que si ya se está comprimiendo el resorte con la temperatura del agua pero obviamente como les digo una vez más ya el agua está más arriba de su de lo que debía estar la temperatura para que abra esto es lo que hace que los carros calienten y mucha gente comete el error por así decirlo cultural de decir quitarle el termostato me imagino que esa esa creencia se generó cuando el termostato se pegó y se le pegó a alguien el carro le calentó obviamente se lo quitó y ya no calentó el motor de su vehículo entonces dijeron quitarle el termostato es la solución al problema de calentamiento pero sabemos que eso no es así el termostato ayuda mucho a que las condiciones del motor sean mucho mejores en tu temperatura no sé si todavía solo se ha movido un poco pero no creo que puede verse la luz ahí está ahí puede verse la luz en medio donde está ya está comprimiendo imagínense ya está a 90 grados ya casi un punto de ebullición del agua ahí pueden ver que ya está abriendo pero lo está haciendo demasiado tarde si se fijan ya casi llega el agua ya está generando burbujas ya casi llega ahorita a hervir y ahí todavía no ha abierto ni siquiera a la mitad ya estamos a 93 grados espero que este vídeo les sirva como les digo hay muchos que sí conocen de mecánica y quizá estas pruebas les parecen demasiado fáciles o innecesarias pero vemos muchos que no conocemos de mecánica y nos gusta aprender cómo es el funcionamiento de algunas piezas de nuestro vehículo y y y y y